Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo Más y más Deja que salva la luna Más y más Deja que no hay en el mundo amor como el que me das Deja que no hay en el mundo amor como el que me das Deja que no hay en el mundo amor como el que me das